Música Seguimos presentando más contenidos, estamos definitivamente apreciando como viven esta adrenalina y emoción los chicos pero por qué la viven de esa manera y por qué la disfrutan, porque están con todos los atavios de seguridad absolutamente regulados, normados tienen cinturones, tienen cascos, tienen un montón de elementos de seguridad que son justamente ante cualquier eventual contingencia actúan vamos a ver justamente lo que es los márgenes de seguridad, los parámetros y cómo y de qué manera se le brinda seguridad a los chicos a los docentes y a los papás que están viendo el programa justamente para saber que los chicos están seguros vamos a escuchar el testimonio de Fran contándonos los márgenes de seguridad del parque Música Bueno, nuevamente acá en el marco del parque de aventuras con Fran, quien maneja digamos todos los aspectos relacionados a la seguridad la charla inicial es fundamental digamos y justamente plantea los parámetros para que todos los chicos estén al tanto los elementos fundamentales de seguridad para destacar justamente a todos aquellos que están viendo el programa, ¿cuáles son Francisco? Y sobre todo, primero que nada el arnés, que es este que tengo acá, un arnés integral de seguridad, homologado obviamente el gancho de seguridad por el que va el cable de acero que es su línea de vida obviamente casco, que es importante para que no se golpeen la cabeza sobre todo pero solamente para que no se golpeen arriba porque es el único riesgo que tenemos acá sobre todo eso, el arnés en la charla inicial se les explica cómo funciona, cómo funciona el gancho cómo tienen que ir en las fuentes, se les dan todos los parámetros de seguridad como vos dijiste y bueno, también se les hace a modo de comedia también algunas explicaciones, cosas de que se tranquilicen porque uno siempre cuando les habla muy serio les da más miedo todavía cuando quieren subir a puente ¿Cómo se comportan los niños? ¿Cuál es el comportamiento en términos generales de los chicos en lo que hace el desplazamiento acá en este espacio? Sí, y ahí yo tengo de vista sería, tengo vistos dos extremos, el que se congela del miedo y no quiere seguir para ningún lado y el que está loquísimo y quiere seguir, quiere volver y quiere subirse de vuelta como así también está el que está re asustado y no puede seguir instrucciones porque se congela y el que está muy asustado también y sigue todas las instrucciones porque está seguro de que eso es lo que tiene que hacer para que se vaya bien Muy bien, ¿qué habilidades recorre el espacio habitualmente? ¿Qué habilidades despierta el recorrido en los chicos que después puedan proyectar en su cotidianidad? No, y todo, coordinación, fuerza, resistencia, flexibilidad un montón también sobre todo la fuerza, fuerza de brazos hacen un montón, fuerza con las piernas hacen un montón también el equilibrio en sí lleva un montón de fuerza abdominal entonces es algo muy completo aparte está el tema de la coordinación que bueno, tenés que tener muchísima coordinación para mover los brazos y las piernas al mismo tiempo en un terreno inestable totalmente trabaja, es bien completo el trabajo que tenemos en los puentes muchas más emociones y circunstancias acá estamos estamos acá en el marco del Parque de Aventuras San Víctor los chicos de la Escuela 148 protagonistas y beneficiarios este premio, esta gratuidad para llegar y vivenciar esta experiencia increíble acá en el Parque de Aventuras siguen transitando los diferentes jueves vamos a ver cómo se divierten, vamos a ver pero vamos a ver a partir de qué vino esto yo recuerdo hace tiempo atrás estaba hablando con Federico quien estaba en ese momento a cargo de la institución y manifestaba justamente su alegría, su emoción por el hecho de haber sido beneficiarios con este premio vamos a ver el testimonio de él y cómo de alguna manera los chicos aplican esas felicidades de Federico en aquel momento en este marco, disfrutando el Parque de Aventuras San Víctor Sigue la propuesta de Calidoscopio estamos acá dentro del marco de lo que es el patio de la escuela seguimos jugando con los chicos y es momento de presentar la dinámica de la granja Granja San Víctor en el testimonio de quién? de Federico uno de los ganadores de lo que es el concurso de la granja me parece que me están ganando pero vamos a ver a Federico director de la escuela 748 y también mini mira bueno soy Federico de Arrocha el director de la escuela 748 recibiendo una muy buena noticia hoy después de muchos años de haber participado con los dibujos en el programa Calidoscopio hoy por fin una grata noticia que nos trajo el amigo Domingos que la escuela se ganó el viaje a la granja por fin los chicos de acá que son de escasos recursos bueno los chicos se tomaron con gran expectativa hace muchos años de haciendo los dibujos de la granja y también en los dibujos de pintura y participó toda la escuela en elaborar esos dibujos que siempre participamos de hace muchísimos años ya y los chicos lo van a tomar con una gran alegría como nosotros como institución que ellos puedan salir divertirse y aprender también lo que como funciona una granja y aprender esos conocimientos y después por ahí poder aplicarlo en la escuela pues nosotros tenemos como saben una huerta escolar donde hay plantitas y todo eso y por ahí la granja aporta conocimientos para poder seguir fabricando esa huerta en la escuela tendrán la oportunidad de salir de la escuela y conocer la granja en persona muchas gracias y vamos a seguir participando siempre Hola que tal, encantado soy William Ceri director de la obra 10 minutos antes del beso bueno, fue un proceso muy divertido porque es un texto que yo ya conocía de antes yo tenía una sala en Córdoba Capital y durante 4 años programé esta obra hecha por otro grupo independiente entonces ya sabía más o menos de oído porque la escuchaba todos los sábados a la noche y sabía la gente cómo reaccionaba a todas las funciones formé el grupo de teatro conformado de espacio base pensando en los personajes y buscando actores de acá de posadas que estuvieran a la altura de hacer esta comedia que es muy difícil por el ir y vuelta el feedback que tienen que tener los dos personajes conocí a Matías Pintos de hacer una obra con él entonces dije, listo este es el actor que necesito y después estuve buscando actrices para ver quién podía hacer el papel de Maricel ya tenía a Beto que sabía que Matías Pintos lo podía realizar y me dijeron de Emilia Tarragó me hablaron de lo bien que actuaba de las diferentes propuestas que tenía que podía estar en un drama y en una comedia tranquilamente así que me contacté con ella ella es parte del grupo Tempo así que pude verlos como ellos hacían sus diferentes funciones de las obras que tenían y dije, bueno, conformo esta dupla actoral que me encantó al principio y después con todo el proceso que hicimos yo en diciembre del año pasado comencé y le di el texto y todos los ensayos empezamos desde febrero hasta septiembre que fue el estreno y la verdad que el estreno fue soñado para mí siempre los estrenos suelen ser bastante álgidos y exagerados porque está todo el nerviosismo y ellos tenían el aplomo de haber ensayado durante tantos meses de hacer un buen trabajo de mesa que se le dice cuando empiezan a agarrar el texto y profundizan en los personajes antes de comenzar a hacer los ensayos y la verdad que agradecido al trabajo realizado por los actores y tengo que darle totalmente gracias a los espacios que nos dejaron a nosotros ensayar como Sala Tempo, como la Biblioteca Popular y el resto de los ensayos que fue en nuestra casa junto a Julia Barrandegui que es la productora y comunicadora también de la obra musical gem todo el equipamiento de audio y sonido y un mundo de instrumentos El pan que vos querés está en Panadería San Javier ¡Gol! J Tajajal